Este año Bolivia cumple 125 años de la primera inmigración japonesa y también 110 años del Tratado de Comercio entre Bolivia y Japón. Una de las cosas interesantes que muchos saben pero tal vez sería bueno comentarlas es que con Perú nosotros compartimos la historia porque el mismo barco que se llama el famoso Sakuramaru trajo a los inmigrantes primero a Perú, los 790. Y de ahí de esos 790, 93, en realidad 91 inmigrantes más 2 que eran de la empresa de colocación de empleo vinieron a Bolivia y esto fue en septiembre.